Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El senador estadounidense Randy Fenstra advirtió que la proposición 12 podría provocar la desaparición de los pequeños porcicultores, además de que criticó que los votantes en California nunca han viajado al Medio Oeste de Estados Unidos y no conocen la operación en una granja. Cifras de la USMIF indicaron que durante el primer semestre de este año, México, principal destino para la carne de cerdo estadounidense, importó más de 447.000 toneladas por un total de 890 millones de dólares. En la ANENTIF aseguraron que para 2024 el reto en la industria cárnica estará representado por la salvaguarda de la sanidad animal, que el desafío será proteger de amenazas endémicas y exóticas. El gobierno filipino informó que ya trabajan en una vacuna contra la fiebre porcina africana misma que esperan usar a nivel nacional luego de una primera etapa positiva. De acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas de enero a mayo, México importó 14 millones de toneladas de granos y oleaginosas, un alza interanual de más del 12%, menos producción local y más consumo aparente, los factores determinantes. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.